Música Con el paso por Puerto Augusta y la llegada de Laida finalizó el World Solar Challenge, donde el Inti Calpa II, que representó a Chile en esta competencia, obtuvo el segundo lugar en la categoría Adventure, mientras que la primera posición fue para la aurora de Australia. Las malas condiciones de tiempo que se presentaron en la penúltima jornada quedaron atrás y el sol pareció brillar como nunca para dar paso a los vehículos que seguían en competencia. Sí, lo que pasó hoy día y lo que ha sucedido en los días anteriores pone manifiesto que en Chile tenemos la capacidad de formar equipos, empresas, estudiantes y lograr este tipo de resultados, de ponernos al nivel de las mejores universidades y empresas que apuestan por esta iniciativa y este tipo de desarrollo. El equipo nacional, desde que alcanzó la segunda posición, supo mantenerla durante las distintas etapas, a pesar de diversos inconvenientes que tuvo que sortear durante los 3.000 kilómetros que separan las ciudades de Darwin y Adelaida a través de la carretera más extensa de Australia y que conecta a este país de norte a sur. Nuestra emoción y por eso la felicidad porque la cumplimos todas de partida, ¿cierto? Veníamos a completar los 3.000 kilómetros y lo hemos logrado. Y segundo, ¿cierto? Era tener un lugar de avanzada, estar en los primeros lugares y tenemos el segundo lugar. El único que tiene el primer lugar es un equipo que ya lleva más de 20 años en esta competencia. Su compañero, Leonardo Zaguas, de la Universidad de La Serena, también reconoció que este trabajo conjunto permitió obtener este premio. Siempre ha sido una buena relación. Hemos tenido las experiencias anteriores de las dos competencias en Chile y siempre hemos estrechado o hemos ido estrechando esa relación para que tenga este tipo de frutos. Finalizada la carrera, los ganadores fueron en la Clash Adventure, el Aurora y en Cruiser, el EVE. Ambos de Australia, mientras que en Challenger la primera posición la alcanzó el Luna de Holanda. El próximo 13 de octubre se realizará la premiación de todas las categorías en Adelaida y donde Chile estará en el podium representado por el Indy Calpa II, el primer equipo nacional y sudamericano en ubicarse dentro de los tres primeros lugares en el World Solar Challenge. Elevar May, G, 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 G,maz, FMI TJ!